Breves Delegacionales Una mujer de a luz en la estación del Metro Guerrero, personal de la Policía Bancaria Industrial, Escuadrón de Urgencias Médicas y de la Cruz Roja auxiliaron a la madre, quien se encontraba a bordo del metro. La madre y su hijo se encuentran en buen estado. Esto ocurrió en la delegación Cuauhtémoc. Un presunto violador serial fue detenido en la delegación Tlalpan. Así lo dio a conocer el procurador de justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, quien reveló el modus operandis de este sujeto, que presuntamente ha violado a, por lo menos, nueve mujeres en la demarcación. Una clínica fue inaugurada en la delegación Coyoacán. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aperturó la policlínica Dr. Salvador Allende, la cual cuenta con 37 consultorios en los que se dará la atención médica a las mujeres. El mandatario capitalino puntualizó que se destinaron cerca de 150 millones de pesos para la construcción de este nuevo centro de salud. Gracias por ver el video.